Con la esperanza de un futuro mejor en busca de oportunidades y además sin perder un día de ensayo. Estos seis bailarines cubanos del prestigioso ballet nacional han llegado a Miami tras desertar en plena gira por México. Porque somos jóvenes y ahora es cuando tenemos más fuerza para continuar, estamos en plena juventud y podemos hacer lo que sea. Y este es un país donde yo creo que nos dan oportunidades y las vamos a tener. Meditaron mucho su decisión de abandonar familia y amigos y juntos planificaron la huida a los Estados Unidos. Casi todo cubano tiene el anhelo de conocer el mundo y viajar a otros países. Muchos de nosotros lo vamos pensando poco a poco y nosotros como somos bailarines hemos tenido la posibilidad de viajar a otros lugares. Entonces nos gusta y nos gustaría salir y probar en otras compañías. Apenas llevan una semana en Miami y ya han sido acogidos en la escuela de este otro antiguo miembro del ballet cubano. Casi todas las compañías del mundo ahora quieren contratar bailarines cubanos por la dinámica del trabajo que tienen, la energía y el amor con que se dedican a su profesión. Alicia Alonso, fundadora del Ballet Nacional de Cuba, no se ha pronunciado sobre la última de las muchas deserciones. Sí lo ha hecho la directora de la escuela de los bailarines para decir que les duele mucho que no hayan regresado a La Habana, aunque desde Miami lo ven distinto. Creo que lo van a entender con un paso de tiempo, que nosotros necesitábamos un futuro mejor. Su sueño ahora bailar en una compañía estadounidense y superar su sueldo mensual cubano de 27 dólares al cambio.